¡Saludos! ¡Buenas! ¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto nos da abrir las puertas de esta Academia de Padres el día de hoy! Bueno, todos estamos muy felices porque la familia está completa. Inició el año completita, señores. ¡Venga! Agradecemos a Dios que este año nos ha dado salud, que toda la familia está aquí. Y, por supuesto, a ustedes en casa damos las gracias, que estén en sintonía con nosotros. Y abran las puertas de sus hogares, no tanto a Televida, señores, sino a Academia de Padres. Sí, señor. Sí, señor, Denise. ¡Qué gusto, qué gusto me da el estar acá compartiendo con ustedes! Sobre todo en estos días de inicio de año, con tantas cosas por planificar, por organizar. Nos viene un año que para algunos puede ser un año muy, muy bueno, pero para otros quizás no tanto. Y es oportuno que lo organicemos, que lo planifiquemos. Y de eso vamos a hablar hoy en Academia de Padres. Vamos a planificarnos de manera adecuada a nivel de la familia, qué retos, qué propuestas, proyectos tenemos que desarrollar. Y hoy Academia de Padres nos va a ofrecer herramientas para esas cosas. Así es. Si usted todavía no se ha planificado, se siente abrumado con que ya inició el año, está viendo a todo el mundo con sus metas, con sus planes, pues le tenemos esta noticia el día de hoy, que usted junto a nosotros se unirá para planificar, ver cuáles son sus propuestas como familia. Señores, somos una familia, tenemos que pensar en un todo. Y por eso Academia de Padres trae ese tema para ustedes. O si usted como está en el plano de Alex Sosa, que va a formar familia, que pronto se va a tan, 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 tan. Rafael, ¿cómo es? ¿Cómo es, Rafael? ¿Sí? Sí, palabras. Bueno, si usted está entre ese grupo que también necesita organizar, planificar una nueva familia, un nuevo grupo que comienza a desarrollar una experiencia nueva, pues también este programa de hoy le va a servir de mucho. A nivel de escolar, ya vamos a comenzar, o hemos comenzado ya la segunda parte del año escolar y hay muchas cosas que corregir, que ajustar. Este programa también te va a ofrecer herramientas que te va a ayudar a esas cosas. Y, pues, no podemos pasar a otro momento sin recordar nuestras redes sociales, Academia de Padres TV, en Instagram y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, entrando a las redes de Televida. Entonces, puede también acceder a los programas que ya tenemos grabados, que son de bastante información importante para toda la familia. Y también recuerde que se puede contactar con nosotros así en vivo, directo, nos llama a este número que le damos, 809-685-4100 y nos da su parecer, conversa con nosotros acá en vivo en el aire, que nos da muchísimo gusto también esa interacción y nos da ese saborcito interesante para compartir la experiencia. Así es. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, mira, vamos a iniciar nuestro Academia y nuestro año con el video de las intenciones del Papa Francisco, siempre en punto para unirnos en oración con él. Y vamos a ver qué nos propone este mes. Veamos. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescristo por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos, tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Justo así, justo así somos hermanos. Y esas diferencias, esa diferencia que usted tiene conmigo, que yo tengo con usted, lo que hace es que nos enriquece, que nos ofrece oportunidades de crecer como personas. Así es, y es en esa diversidad que está la belleza, la belleza de la humanidad. Y la parte más importante es respetarnos. Y por qué no, esa parte en que cada quien cree, en que esta parte que nos toca adorar y reconocer a un Dios, que otra persona te lo limite, te persiga por eso, te maltrate por ello, es momento de respetarlo y dejar ser, ¿verdad? Claro, dejar ser a sí mismo, dejar ser. Y Dios va haciendo camino en el corazón de esa persona. Permite que ese camino se dé, que ese camino llegue a buen puerto. Y eso, respetémonos, para que podamos ser mucho más felices. Cuando usted es capaz de respetar a sus vecinos, a su ambiente de trabajo, a su compañero de trabajo, usted verá que la felicidad se va a imponer en medio de nosotros. El Papa, con tantas cosas interesantes como siempre. Y qué le parece si le invitamos un poco a bailar, pero a bailar y a cantar, ¿de qué manera? Así es, pues vamos a, dice que cuando uno canta, ¿verdad? Ahora dos veces, cuando baila, en esta ocasión también. Y no podemos dejar de hacerlo en honor a nuestra Virgen María, especialmente a nuestra Alta Gracia, que siempre intercede por nosotros, por este pueblo tan hermoso, este pueblo dominicano. Pues vamos a escuchar una voz. Recuérdenme la artista que tenemos para este. Yocati. Yocati, exacto. Yocati Reyes, así es, vamos a ver. Una hermosa voz, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a disfrutar esta parte. Así para cerrar el bloque, les dejamos con esta canción oración, ¿verdad? A la Virgen de la Alta Gracia. Virgen de la Alta Gracia, a ti nos consagramos, protectora y reina del pueblo dominicano. Llena de gracia eres tú, María, madre de Jesús, protectora mía. Fuiste elegida desde la eternidad por tu sencillez, pureza, por tu fidelidad. Virgen de la Alta Gracia, Virgen de la Alta Gracia, con gran devoción, a ti consagramos nuestro corazón. Virgen de la Alta Gracia, madre del verbo encarnado, protectora y reina del pueblo dominicano. Madre amorosa eres tú, María, María, ante ti viene tu pueblo, cantando con alegría, a darte gracias por tu intercesión, porque de ti recibimos, con suelo y favor. Virgen de la Alta Gracia, con gran devoción, a ti consagramos nuestro corazón. Virgen de la Alta Gracia, madre del verbo encarnado, Señor, protectora y reina del pueblo dominicano. Virgen de la Alta Gracia, con gran devoción, a ti consagramos nuestro corazón. Virgen de la Alta Gracia, Virgen de la Alta Gracia, madre del verbo encarnado, protectora y reina. Señor, María, madre de Dios, ruega por nuestra nación. Gracias por mantener la sintonía. María, esto es Academia de Padres. Felices de poder estar aquí y traerles este tema de interés para iniciar así, con buen pie, este año 2022. Les recuerdo nuestro teléfono, 809-685-4100. ¿Por qué les recuerdo este teléfono, Frankie? Porque es que, señores, tenemos una invitada experta en este tema y usted, porque yo, ya que estoy aquí, voy a aprovechar la verdad, pero usted que está allí y quiere hacerle alguna pregunta, pues no dude en llamar, ¿verdad? Porque esta, señores, es su casa. Es correcto. Contamos hoy con una maestra certificada que nos va a ayudar a esta formación que siempre traemos aquí a su casa. Le llevamos la formación, es un delivery, casi que se lo hemos convertido en un delivery de la formación de la familia. Y allá en casa hoy vamos a tener una temática muy interesante. vamos a hablar de esos retos, esas metas, de cómo nos organizamos a nivel de familia para que este año 2022 sea un año provechoso y que le podamos sacar todo el jugo a este año, allá cuando lleguemos por los meses de noviembre y diciembre. Entonces, ¿a quién tenemos hoy, Denise? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña la licenciada Floida Reyes Pérez, ¿verdad? Ella es coach de vida certificada ICC y, señores, tiene un sinnúmero de atributos y conocimientos científicos, pero esta es la parte más importante que vamos a tomar de ella, de todo su conocimiento y de su expertise, como dice Franklin. Hoy vamos a aprovecharnos de esta parte de ser coach, de organizar, de hablarnos, porque mire, eso no es tan fácil como se dice, ¿verdad? No. Organizarnos. Lois. Bienvenida, este es su casa. Gracias. Le agradezco que me hayan invitado a esta conversación con ustedes y con el público de ustedes. Bueno, mire, Loida, nosotros tenemos un compromiso y es poder educar y transmitir toda esta formación, por eso la traemos a usted, esta experta, ¿verdad? Para que nos oriente como este tema, ¿de qué sirve que yo esté organizada y tan planificada en mi casa? Eso son como cosas de oficina que yo tengo que tener un programa en mi hogar también. Tiene alguna importancia que yo tenga, qué sé yo, los horarios hasta donde yo voy a comer. Correcto. Sí. Importantísimo. Fíjate, ¿por qué tú crees que una empresa se toma el tiempo y toma el tiempo de sus ejecutivos para que planifiquen? Sí. Porque saben que si no hay planificación, no hay resultados. Yo obtengo resultados en la medida en que tengo planes. Si no tengo planes, lo que va a llegar es cualquier cosa. Así es. No lo que yo me propuse. Entonces, planificar es importante porque esa es la guía que me va a llevar a mí a lograr objetivos. Mi familia es mi compañía. Entonces, así es. Exactamente. Y más importante que una compañía. Porque una compañía viene siendo como la parte económica, la actividad de carrera de alguien. Pero una familia es donde hay el equilibrio, donde hay la tranquilidad, donde la estabilidad emocional se puede conseguir. O sea, este mundo está muy convulsionado. Yo conversaba con él y le decía donde quiera hay un volcán en erupción. Sí. Hay unas inundaciones, amenaza de tsunami, muchas cosas. Entonces, la familia debe ser como esa iglesia, yo diría, como donde uno encuentra paz, tranquilidad. Sí. Loida, y por qué si esto es tan evidente, verdad, que necesitamos esa planificación. ¿Por qué es que nos cuesta tanto en la familia, en casa, podernos? Nos cuesta. ¿Qué pasa, Loida? Que cuesta tanto organizarse. Sí, fíjate, nos cuesta, porque yo creo que estos temas no se han tratado como tanto, no se han difundido tanto. De parte de nuestros padres, no heredamos mucho esto de la planificación. Algunas veces se planificaban nuestros padres económicamente, pero, y se buscaban y eran, pero no había como una planificación de reunir a la familia y de ver qué objetivos tenemos como pareja, como padres, los hijos, como cada uno, qué objetivo quiere lograr y qué quiere para la familia. Entonces, esto es algo, estos son temas que se están debatiendo recientemente. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo arrancar? Porque, por ejemplo, yo tengo mucho interés de que sea así, pero quizás no tengo las herramientas que me permiten organizarme y organizar a mis hijos, a mi familia. ¿Por dónde debo arrancar? ¿Qué debo hacer? Lo primero que debe hacer, si es una pareja, reunirse y hacerse algunas preguntas. Atención, anoten las preguntas para que sepan por dónde vamos a comenzar. ¿Qué quiero yo lograr como padre? Si es el rol de padre. Como pareja, ¿qué queremos lograr? ¿Cómo nos vemos en 5, en 10 años, como familia? Y en base a eso, entonces, empezamos a anotar, vamos a decir, todos los aspectos más relevantes, lo más importante que queremos lograr. Una vez que están de acuerdo la pareja o los que dirigen el hogar, es importante que convoquen a los hijos, porque eso le va a enseñar a ellos, principalmente, si ya son, sea saber leer, escribir, jóvenes, adolescentes, eso les va a enseñar a ellos, a eso mismo, a planificar, a tener metas y se van a sentir valorados. Mis padres me escuchan, me toman en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer con los hijos? Explicarles qué queremos lograr, qué queremos lograr en este año, cómo nos vemos ahora mismo como familia y cómo queremos ser cuando finalice el año. Y una forma también de hacerlo, es pedirle a cada uno de los hijos que anoten cuatro objetivos, tres que sean de ellos particulares y uno que sea de la familia. Un bonito ejercicio para que se acostumbren a eso, a verse como ese núcleo familiar. Y como para que tengamos una base de dónde partir. Perfecto. Importante también es evaluar hasta ahora, hasta dónde hemos llegado, qué hemos conseguido, cómo nos vemos cada uno de nosotros. Interesante lo de evaluar, porque realmente el 2021 que acaba de terminar, sucedieron cosas interesantes. Y a lo mejor ni evaluamos, ni sacamos provecho de cosas buenas o no tan buenas que nos pasaron. Exacto. Qué aprendimos en ese año? Si tuvimos pérdidas, nosotros cerramos esas pérdidas. O sea, ya nosotros lloramos y despedimos a ese ser que se fue o esa casa de la que nos mudamos, ese empleo. Ya yo mentalmente cerré, concluí y estoy dispuesta entonces a emplear mi energía en otras cosas diferentes. Entonces eso es bueno que haya una evaluación para a partir de ahí entonces un nuevo inicio. aunque parezcan, por ejemplo, somos una familia, somos papá y mamá, que somos la cabeza, pero por ejemplo este año tenemos el propósito de comprarnos un carro en la casa. Tienen que, tenemos que inmiscuir o ser parte a toda la familia o eso es un compromiso solo de papá y mamá para poder lograr eso? Fíjate, sería bonito si se inmiscuyen todos, porque es bueno decirle a los hijos, mira, queremos tener un carro, pero para tener un carro, inclusive hay familias que lo hacen y hasta le dicen papá gana tanto, mamá gana tanto, aquí se gasta tanto en comida, tanto en esto, tanto en tu colegio, y los niños ya tienen una idea de qué es lo que está pasando en su casa. Entonces, a la hora de ellos pedir, de ellos hacer cosas, ellos preguntan, se puede, porque están participando dentro de lo que es el proyecto de familia, igual que si nos queremos mudar, si queremos comprar una casa, entonces es bueno que todos lo sepan, porque es nuestra la casa, será nuestro el carro, y ellos no se van a sentir que es nuestro, si lo compra papá y mamá, y yo no sé de dónde sale. Exactamente. Igual que si yo no sé el sacrificio, o el niño no sabe, el sacrificio que debe hacer papá y mamá, para tener lo que tenemos, entonces ellos no lo valoran, pero si se dan cuenta del valor de cada cosa, del sacrificio que conlleva, entonces lo cuidan, son más responsables, son más colaboradores. Saben cuando tal vez uno le tiene que decir que no, porque no, tenemos una meta que es comprar un carro, no podemos irnos. Y esa es una meta económica, pero hay otro tipo de roles, entonces vamos a ver nosotros como familia, cómo es que nos vamos a llevar aquí, quién es responsable de quién, cada qué tiempo se va a hacer qué cosa, y en la medida en que cada niño, de acuerdo a su edad, va asumiendo responsabilidades, pues se va haciendo una persona más autónoma, más independiente, pero también un ciudadano más responsable. Claro, y cuando llegue al mercado laboral, o cuando llegue a tener que formar su familia, tendrá las herramientas. Exactamente, de cómo es que se procede en un hogar. Excelente, pues mire Loida, vamos a pedirle a usted que esté en su casa, que nos llame, que nos cuente su experiencia en este sentido, de cómo se han ido organizando ustedes como familia, qué dificultades han tenido en el proceso, qué recomendaciones inclusive usted nos pueden dar de su ejercicio, el ejercicio que usted ha hecho. Llámenos al 809-685-4100, y aquí tenemos la voz experta de la licenciada Loida, que nos va a ayudar a cualquier dificultad que hayamos tenido dentro del proceso de organizarnos. Exacto. Y Loida, Denise, en este tiempo, pasó diciembre, noviembre, enero y demás, hay muchas familias nuevas que se conforman, muchos jóvenes que dan el paso a formar su familia y se casan. Qué decirle en este proceso de planificar una nueva familia, a esos que dan ese paso Loida. Sí. Es bueno que se contesten algunas preguntas. Nosotros, como pareja, ¿cómo nos vemos en un año? ¿Tendremos hijos? ¿No lo tendremos? ¿Lo estaremos buscando? ¿Qué es lo que va a ser como pareja? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Cuál es la responsabilidad mía? ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo es que vamos a proceder y a manejarnos, inclusive con la familia política? Porque algunas veces ese es un hándicap, que no me llevo bien con la suegra. Eso es un tema, eso es un tema. Aquí tendríamos que hablar un día, un programa entero. Denme un momentito que tenemos, vamos a seguir con la respuesta de la licenciada Loida. Tenemos una llamadita. Buenas noches, Academia de Padres. ¿Quién nos habla? Buena. Sí. ¿Quién nos habla? Le habla María. Hola María, ¿cómo estás? Bien, por la gracia de Dios. Amén, qué bueno. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para el licenciado? ¿Tienes algún comentario? ¿Cómo te planificas en casa? Buen. Está bueno. Tú estás igual que nosotros, María. Nosotros estamos en el plan de organizarnos nuevamente, a aprender en este 2022. Sí. Sí, María. Adelante. Ah, casi no se oye. Vamos a ver, te escuchamos muy bien, fuerte y claro, te escuchamos acá. ¿Perdón? Digo que te escuchamos muy bien, a ti te escuchamos muy bien. Pues, están hablando acerca de la familia. Sí. Y yo quiero decirles, que, que, yo soy de la bella. Y, la familia para mí es una maravilla, es una bendición de Dios. Amén, sí. Pues, yo soy una persona, donde pasa nada. Pero Dios, me dio un feliz matrimonio. Anda, que oye. Ya tengo 46 años de casada. Wow. Y, tuve cuatro hijos. Te doy yo tres árboles, y una hija. Pero la gente donde vivo, dicen, que, me preguntan que, como yo crie a mis hijos. A ver. Pues, pude llevarlos a la universidad, pude, yo soy modista. Y, mis pianos son como los de ustedes. Pero, es estar ahí, en ese acompañar, verdad, en ese, en ese guiarlo, en ese, incluso con cuatro hijos. Pude trabajar. Claro, con más razón, Loida, organizarlo, y planificar bien, cómo vamos a hacer con esos hijos. No, y que, aunque no se vea, María, que tengas, así, la palabra planificación, en tu vocabulario. 46 años de un matrimonio, feliz, decirlo aquí. Con un esposo maravilloso. Con un esposo maravilloso, y poder llevar tus cuatro hijos, a estudiar. De, tuvo que haber una planificación. Eso no llegó solo, verdad. Exactamente. Y, tengo a Ravel Nieto. Ah, pero, una familia hermosa. Y, quiero decirle, que, a pesar de, de mis dificultades, pude, eh, criar mi familia. Qué bueno. Y, yo digo como que el Señor, me le echó agua a mis hijos. Sí. Sí, así mismo. Tengo unos tres hijos varones, maravillosos. Qué bueno. Muy amorosos. Mis hijos, a la edad mía, ya de 73 años, ellos quisieran que todos los, imagínense. Donde van, yo participo, y mi esposo también. O sea, que donde vamos, vamos a los 19. Ah, bueno. Bueno, pues nada, agradecemos muchísimo esta llamada, María. Y qué bueno, gracias por darnos, darnos a conocer a tu familia. Y, Eloida, en este sentido, aunque quizá no haya por escrito un proceso de planificarse bien y meta, tiene que haber un proceso organizado. Sí, eso te iba a decir. Sí, había un paso a paso. Sí. Y un tomar en cuenta cosas. Sí. Y un darle amor a los hijos. Y un escucharlo. Sí. Que eso es muy importante para que esos hijos hoy sean tan recíprocos, vamos a decir. Claro. Bien. Con los que recibieron. Claro. Con los que recibieron porque los hijos muchas veces dan lo que se le dio a ellos, o sea, devuelven lo que se les dio. Si se les dio responsabilidad, si se les dio amor, si se les dio eh, se les enseñó a tener gratitud, a ser agradecidos, a saber que ellos, si bien merecen lo que se le da, también deben, el otro también tiene desmerecimiento y que no es solo que en mí, en mí, en mí, sino también en los demás. Es correcto, es correcto. Y bueno, Loida, vamos a ver, algo que conversamos cuando preparábamos en el camerino el diálogo para el programa. Comenzamos muy bien, ya nos dieron las herramientas, organizo, planificamos que para este año, comienza el año, nos olvidamos de las metas que nos planteamos. En el camino se nos olvidó, no fuimos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer para que eso no ocurra? Sí, fíjate, cuando empezamos a hablar, yo te dije que le decimos a cada niño o a cada miembro de la familia que escriba cuatro metas. Tres tienen que ver con lo personal y una tiene que ver con lo que es el núcleo familiar. Lo siguiente es que cada uno, en un segundo momento, lea sus metas personales y la familiar. Principalmente la meta familiar debe discutirse. Porque yo quiero que la familia nos vayamos de vacaciones en Semana Santa. Ajá, entonces, ¿qué hay que hacer para eso? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué tú estás dispuesto a aportar? ¿El otro qué quiere aportar? Si están todos de acuerdo, porque yo me quiero ir de vacaciones con la familia, pero a lo mejor el otro hermanito se quiere quedar, o el otro quiere que vaya a otro lugar. O que creemos que todos los fines de semana hay que ir a la playa, que tenemos que ir para la plaza, porque tenemos que... Entonces, hay que conversarlo. Pero también las metas personales. Ok, yo quiero pasar de curso, por ejemplo, en este año. Ajá. ¿Y qué vas a hacer para eso? Entonces, me voy a levantar temprano, voy a estudiar, no voy a faltar a clase, voy a cumplir con esto, voy a cumplir con lo otro. Entonces, todo eso debe irse anotando. O sea, tiene que haber una agenda. Y periódicamente la familia debe reunirse para ver cómo van esas metas. Entonces, ponemos ese día, bueno, cada mes nos vamos a reunir y entonces vamos a ver cómo van las metas, qué es lo que hemos hecho, qué no se ha hecho, qué vamos a variar, si hay algo que variar y si hay consecuencias para el que no cumpla. Porque, por ejemplo, en las metas familiares, si asignamos responsabilidades, se están cumpliendo, se están haciendo lo que se dijo. Y llega un momento en que esas metas, en que ese plan se convierte ya como un hábito. Así es. De lo que hacemos cada miembro. Para pasar a Cheque, debe haber alguien, claro, yo entiendo que debe haber alguien responsable de eso porque, aunque somos una pareja, probablemente tú seas mejor en los números y yo sea mejor en el tema de llevar el programa, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades también que hay en la familia para poder mantener en pie en esa planificación. Ahora vamos a una pausa. Sí, 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 vamos a hacer una pausa para tomar un poquito de agua, que usted vaya corriendo a la nevera, pero vuelva porque esto se pone bueno. Hay otras preguntas, otras inquietudes. Y recuerde que usted nos puede llamar también y plantear directamente su inquietud al 809-685-4100. Pero eso será después de esta brevísima pausa que vamos a tener. Al regreso, continuamos con Academia de Padres. Continuamos con Academia de Padres. Señores, estamos aquí conversando con la licenciada Loida Reyes y estamos hablando de cómo organizarnos en familia, cómo enfrentar esos retos que tenemos por ahí, pero en familia, estructurar, organizarnos, escribir las cosas. Loida, no hemos hablado de ese tema, pero esas metas tienen que estar escritas en algún lado. Ahí está el número de teléfono. Las redes sociales, claro que está ahí. Mira ahí nuestro canal de YouTube. Usted nos busca por ahí, nos va a encontrar los programas pasados. Y igualmente en Instagram, en Facebook, va a encontrar sus temas, fotografías, videos de los programas anteriores. Búsquenos en Academia de Padres TV o ahí en Televida. En Televida, exactamente. Miren, señores, en Televida están subiendo nuestros videos, lindísimos. Búsquenos ahí, que es algo bonita. En los dos estoy como... No, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Pero sí, en Televida están subiendo nuestros videos. Y eso está, miren, nuestro programa, nuestro video, no nuestro programa. Y lo puedes ver a través de Academia de Padres, por supuesto, porque ya tenemos algunos colgados ahí, pero a través de Televida también. Y los puedes compartir, que es lo importante. Es correcto, correcto. Ahí está el número 6854100. Contáctese con nosotros y vamos a conocer qué está haciendo usted para organizar, planificar este año en familia. Que, como bien la que nos llamó anteriormente, María, que es de La Vega, esta señora... Sí, 40 y pico de años de casada, que probablemente no sabía qué estaba planificando, pero planificó. Claro, organizó a sus hijos para llevarlo a buen puerto, llevarlo a buen puerto. Loida, hablábamos también del tema de las metas. Nos planteaba acá, Denise, que muchas veces nos frustramos porque no alcanzamos esas metas que a veces nos propusimos o se fueron muy altas las expectativas. ¿Cómo hacer para que eso no se dé y no lleguemos a ese momento de frustración? Sí, por eso decía que es bueno socializarlo, o sea, hablar, discutirlo. Y cuando estamos hablando, esa conversación es, ¿tenemos los recursos? ¿Qué se necesita para yo lograr esa meta? ¿O para la familia lograr esa meta? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Cuáles son esos recursos? Los tenemos, si no los tenemos, ¿cómo los podemos conseguir? Y plantearse metas que aunque signifiquen un reto, un salirse de la zona de confort, un hacer un esfuerzo, que es lo que nos ayuda a superarnos, deben de ser metas realistas. Por ejemplo, la familia no puede decir, vamos a tener 2 mil pesos en el banco en diciembre ahorrado, dependiendo, porque 2 mil pesos hasta de la regalía tú lo sacas y lo pones. Ahora, si ya se habla de 15 mil pesos, eso significa que todos los meses vamos a tener que disponer de mil y pico de pesos, 1.200, para dejarlo en el banco. Entonces, ya eso sí va a requerir que tales gastos, tal cosa, no incurrir en esto, priorizar tal cosa. O sea, nos va a llevar a hacer un esfuerzo, pero que sea realista, porque tampoco puede decir una familia modesta, bueno, vamos a tener 150 mil pesos en el banco. Claro. Vamos a poder ahorrar 15 mil pesos mensuales. Sí. Somos realistas. En este caso, lo mensual sería como a corto plazo y al final la meta sería como más a largo plazo. Es bueno, sí, eso, tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, quería decir, si no conseguimos la meta, no es para frustrarnos. Yo creo que entonces es un momento de evaluar qué nos hicimos, de lo que dijimos que íbamos a hacer, qué fue lo que no se hizo, por qué no se hizo, qué fue lo que pasó, qué aprendemos de esto. Fue que no, que no dejamos de hacer tal cosa, no dejamos de hacer tal cosa. O sea, ¿cuál es el aprendizaje? Cada cosa que nos pase nos debe enseñar algo. Esa es la experiencia, esa es la sabiduría. Cuando nosotros sacamos aprendizaje de los que nos falta y lo aplicamos en nuestra vida. El próximo proyecto que hagamos, entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? O sea, como quiera, cuando se hace una planeación, como quiera se saca beneficio. Porque si no logramos el objetivo, logramos el aprendizaje. Así es. Entonces, hemos hablado por completo de la familia, ¿verdad? Es un entorno en el que debemos de pensar, ya no en uno, ¿verdad? Sino en un todo. Pero antes de yo llegar a la familia, era un ente individual, ¿verdad? Aún yo llegando a casa, a esta familia, a este hogar, dos hijos, tres, cuatro, uno solo, puedo tener dentro de mi familia un proyecto personal, un proyecto de vida personal. Yo, Denise, qué sé yo, quiero hacer una maestría, por ejemplo, más adelante. Porque al final tocaré probablemente los recursos que son de la familia, pero es como un deseo mío, ¿verdad? Alcanzarlo, ¿es posible? ¿Es un acto egoísta o no? No, es valedero completamente. ¿Por qué? Porque aunque somos una familia, cada uno es un individuo. La familia es una suma de individuos. Y para que la familia esté feliz, para que la familia esté realizada, cada uno de sus miembros debe estar realizado. Entonces, por ejemplo, un padre que dice, yo quiero hacer una maestría y la planifico, porque en tantos años yo voy a hacer mi maestría. Es un sueño de esa persona, pero al fin y al cabo va a redundar en bien de toda la familia. Porque en la medida en que hago una maestría, entonces puedo o tengo una mejor oferta como trabajador o como proveedor de servicios y puedo tener mejores ingresos que favorecen a la familia. ¿Y cómo hacer? Y cada hijo, perdón, cada hijo debe también tener su meta personal. Por eso yo le decía que cuando hablamos de los propósitos de un año, tres personales y uno familiar. Porque cada niño debe acostumbrarse a tener sus metas personales, sus logros individuales, que es lo que le va a ir dando como esa base, esa seguridad y esa fuerza para afrontar el mundo. ¿Cómo le ayudamos ahí a, por ejemplo, en este mismo caso, que hay una meta individual? Nosotros como familia, ¿cómo le ayudamos entonces a que esa meta individual se pueda desarrollar? ¿Qué aportes podemos hacer para que, porque en función de que, bueno, cuando un miembro de la familia logra una meta, crece, todos nos vemos creciendo. ¿Cómo hacer para ayudar a que se pueda cumplir esa meta personal? Ahí la comunicación es básica, fundamental. Nos hablamos, nos planificamos, que en tal tiempo papá, mamá va a hacer una maestría, para eso se van a dedicar esos recursos. Y ya todos lo sabemos, que esa maestría va a implicar que va a estar fuera más tiempo del acostumbrado, que tales cosas que estábamos haciendo ahora, en ese tiempo no se van a poder hacer, porque esa persona va a estar cumpliendo su sueño. Y mientras, cada uno puede tener otras cosas que puede ir haciendo y que puede ir logrando. Entonces, es comunicación. Es importante escuchar y hablar. Cuando se hace ese ejercicio, los hijos aprenden, inclusive, a tener mejores relaciones con los demás. Porque aprenden a escuchar, a digerir, vamos a decir, a descodificar lo que se le dice, a expresar su opinión, todo con respeto. Y entonces, es una mejor persona, un mejor amigo, alguien con quien es más agradable estar. Correcto. Usted está diciéndome muchas cosas, yo estoy como media animada y media no, yo estoy animada a llegar a casa. Y yo dije, mi hija va a cumplir seis años. Y dije yo, bueno, yo no sé cómo voy a sentar con esta muchacha, pero vamos a sentar. Y yo sé que cada familia tiene un propósito que planificar. Pero, ¿cuáles son? Para yo saber como por dónde empiezo, ¿verdad? ¿Cuáles son los tópicos comunes que yo tengo que tener organizados en casa? No sé, me imagino por decir, la economía es una parte, como serían los gastos del hogar, ¿verdad? Los gastos del hogar. Pero, ¿qué otras cosas en ese cronograma, en ese programa, yo debo de tener para empezar? Los deberes de cada quien. Es nuestra casa, aquí vivimos todos, todos disfrutamos de lo que hay. Entonces, cada quien tiene que dar su aporte. ¿Cuál es el aporte que tú puedes dar? Yo recuerdo un ejemplo que ponía, a Stephen Covey, que en una oportunidad se reunieron él, su esposa y su primer hijo, que tenía seis meses. Vaya. Entonces, estamos los tres reunidos aquí. Los tres reunidos. Dice que al fin y al cabo, él tuvo que quedarse con la parte de trabajar, de pasear a la familia, de recoger, sacar la basura. ¿Cuál es el niño con lo que se quedó? Fue con la de comer, ¿no? Está bueno. Su esposa con la de cuidar al niño, hacer la comida. Pero, cada quien sabía cuál era su responsabilidad. Entonces, en una casa es bueno irle creando esa conciencia a los hijos. Es tu hogar, es tu casa, aquí tú vives, te damos, aquí tienes amor, aquí tienes tu alimento, aquí tienes ropa, pues entonces tú también tienes que contribuir, a ti te toca también. A ti también, a todos nos toca. Y sobre todo, usted nos habló en un espacio, Eloida, del darles respuesta a por qué yo estoy aquí, cuál es mi rol, qué yo busco aquí en esta familia, en este espacio, en este país, cuál es, y darle respuesta a eso, ayuda mucho a uno como focalizarse. ¿Qué es lo que se llama el propósito de vida? El sentido que tiene mi vida. ¿Qué es lo que yo hago, o que lo que voy a hacer, que cuando lo haga yo me voy a sentir tan bien? Voy a sentir como esa plenitud en mí, que eso es lo que le da sentido a lo que hago, sentirme bien, ser feliz. Entonces, cuando yo me siento tan bien, es porque he hecho algo por los demás. Entonces, ¿qué es eso que a mí me gusta darle y hacer por los demás? ¿Cuándo yo me siento feliz? ¿Cuándo hago qué? Pero también tengo que ver, ¿qué requiere el mundo de mí? ¿Y por qué está dispuesto a pagarme? Y dicen los japoneses, que eso lo llama el ikigai, porque cuando tú encuentras lo que amas, lo que te gusta hacer, lo que el mundo está dispuesto a, o lo que el mundo necesita, y por lo que está dispuesto a pagar, y eso a ti te hace sentir bien, pues tu vida tiene propósito, pero es feliz. Exactamente. Ya hemos llegado a la parte final del programa, pareciera como que cuando uno la pasa bien, se va muy rápido, ¿verdad? Cierto, cierto es. No podemos irnos sin dos cosas, y la primera es un mensaje, así, bien directito, a toda la familia que nos está viendo, que debe ser importante para dar este paso, ¿verdad? Aunque ya tengamos 10, 15 años de casado, pero hoy empezamos de nuevo, un 2022, ¿verdad? Ese mensajito para la familia, y ahí primero, antes de irse, un mensajito para la familia que nos está viendo, de cómo arrancar este 2022, organizando, planificando, o lo que no nos puede faltar. Lo que no nos puede faltar en este 2022, es esa disposición, a pasar, vamos a decir, a ser feliz, yo y cada uno de los miembros de mi familia, ¿y qué vamos a hacer para conquistar esa felicidad? Ser, vamos a decir, proactivo, entonces preguntarse, ¿qué es lo que nosotros queremos como familia? ¿Cuál es la vida que queremos tener y que nos es posible tener? ¿Qué va a hacer cada uno? Por los demás y porque vivamos bien como familia. Ahí estás. Sí. Importante las reuniones de familia, señores, aunque sea cenemos juntos, almorcemos juntos, algo juntos hagamos. Ya usted lo sabe, está dada la, la, digamos que, la herramienta, está dado todo el conocimiento, y toca a usted ahora ponerlo en práctica, le toca a usted en este momento, Academia del Padre ahora va a cerrar el programa por el día de hoy, por esta semana, pero comienza usted ahora, a todos estos consejos, todas estas orientaciones de Loida, ponerla y llevarla a la práctica. Y, finalmente, Loida, para quienes quisiéramos, por ejemplo, ampliar con usted un acompañamiento, una guía en este proceso, ¿dónde la conseguimos? ¿Dónde da consulta a usted? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, yo trabajo individualmente como coach, y mi teléfono es el 809-803-063, ese es mi celular, y el 809-620-4776. Ya saben. Ahí está, ahí está, dada toda la información. Familia, no nos queda tiempo, un beso, un abrazo, y nos vemos en otra próxima edición, la semana que viene, ¿verdad? Así será. De Academia de Padres. Muchísimas gracias. 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 Un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.